¡Suscríbete al canal y activa la campanita! ¡Buenas noticias, chicos! Nosotros hoy es... ¡Ajudando en casa! ¡Vamos a empezar! ¡Suscríbete al canal y activa la campanita! Chicos, vamos a revisar esta imagen, ¿ok? ¿Ok? Vemos a dos personas que están hablando por teléfono, ¿ok? ¿Pero qué conversarán? We are going to check. Pay attention. Hi, Matthew. This is Erica. Are you busy? Hi, Erica. Yes, I am. I am really busy. What are you doing? I am cleaning the apartment. Ok, kids. Entonces, Erica empieza hablando y dice... Hola, Matthew. Esta es Erica. ¿Estás ocupado? Hola, Erica. Sí, estoy muy ocupado. ¿Qué estás haciendo? Le pregunta ella. Estoy limpiando el departamento. Ok, kids. Ahora vamos a revisar la pronunciación, ¿ok? Repeat after me. Hi, Matthew. This is Erica. Are you busy? Hi, Erica. Yes, I am. I am really busy. What are you doing? I am cleaning the apartment. I am cleaning the apartment. Excellent, kids. Kids, we are going to check vocabulary. Vamos a revisar vocabulario. Pero primero vamos a observar las cosas que tenemos en esta imagen, ¿ok? Number one. En el número uno tenemos a una aspiradora, ¿ok? Number two. En el número dos tenemos a ropita que está sucia, ¿cierto? Ropita para lavar, para la lavandería. Number three. Sí, detergente. Number four. Un recogedor. Number five. Una tablita para planchar la ropa. Number six. Oh, chicos, tenemos los ganchitos para poder tender la ropa cuando está húmeda. Number seven. Una plancha. Number eight. Una lavadora. Number nine. Un balde. Y number ten. Un trapeador. ¿Ok? Now we are going to check these words in English, ¿ok? Ahora vamos a revisar estas palabras en inglés. We start. Number one. Aspiradora. Vacuum cleaner. Number two. Ropa para lavar. Laundry. 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 Number three. Detergente. Detergent. Number four. Recogedor. Dust pen. Number five. Tabla de planchar. Ironing board. Number six. Ganchitos. Clothes pins. Number seven. Plancha. Iron. Number eight. Lavadora. Washing machine. Number nine. Balde. Bucket. Y number ten. Trapeador. Mop. ¿Ok? Repeat after me. Vacuum cleaner. Vacuum cleaner. Laundry. 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 Detergent. 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 Dust pen. Dust pen. Ironing board. Ironing board. Clothes pins. Clothes pins. Iron. Iron. Washing machine. Washing machine. Bucket. Bucket. Mop. Mop. Excellent kids. Can you do me a favor, please? Yes, tell me. I need some clothes pins. Sure, no problem. Thank you. You're welcome. Ok, chicos, vamos a revisar esta conversación entonces. ¿Puedes hacerme un favor, le dice ella? Sí, dime. Necesito algunos ganchitos. Seguro, no hay problema. Gracias. De nada, le responde él. Ok, kids, we continue. Kids, ¿qué palabra tenemos por aquí? Unscramble. ¿Pero qué significa unscramble? Unscramble significa descifra, ¿ok? Entonces, chicos, para repasar el vocabulario que acabamos de aprender, vamos a descifrar qué palabra será. Para eso me tienen que ayudar a ordenar las letritas que vamos a revisar, ¿ok? Pay attention. Oh, we have here B, C, M, C, L, N, R, A, U, U again, E, A, E. Ok, do you have the word? ¿Tienes la palabra? Ok, the word is vacuum cleaner, la aspiradora, excellent, kids. Kids, ayúdenme a ordenar estas letritas, ¿ok? We have P, M, O. ¿Ya tienen la palabra? Yes, the word is mob, el trapeador. Excellent, kids. Kids, we continue. Kids, we continue with these letters, ¿ok? Okay, L, N, D, R, Y, A, U. Okay, one more time. L, N, D, R, Y, A, U. Okay, do you have the word? ¿Ya tienen la palabra, chicos? Yes, the word is laundry, ¿ok? La lavandería, excellent, kids. Kids, we are going to check these letters. Vamos a revisar estas letras. B, C, K, T, U, E. Ok, you have the word? Yes, the word is bucket. El balde. Excellent, kids. Very good. We continue. Okay, we have here more letters. D, T, R, G, N, T, E, E, N, E. Okay, kids. ¿Ya tienen la palabra, chicos? Yes, the word is detergent. El detergente. Excellent, little kids. We continue. Kids, we have here more letters, okay? We are going to check them one by one. Vamos a revisarlas una por una, okay? W, S, H, M, G, M, C, H, N, A, I, A, I, E. One more time, una vez más. W, S, W, S, H, N, G, M, C, H, N, A, I, A, I, E. Okay, chicos, hemos revisado entonces las letras. Ahora vamos a descifrar la palabra, okay? ¿Cuál será? ¿Cuál será? The word is washing machine, okay? La lavadora. Very good, kids. Okay, we are going to check these letters. D, S, T, B, N, U, A. Okay, we have the word. The word is dust pen. El recogedor. Very good, my kids. Chicos, lo están haciendo excelente. We continue. Kids, we have here R, N, I, O. Okay, R, N, I, O. Ya tenemos la palabra, chicos. Very easy, muy fácil, ¿cierto? The word is iron. Iron, la plancha. Very good, kids. Chicos, por aquí tenemos varias letritas. Vamos a revisarlas. We are going to check them. R, N, N, G, B, R, D, I, O, I, O, A. Una vez más. One more time. R, N, N, G, B, R, D, I, O, I, O, A. Okay, kids. What is the word? ¿Cuál es la palabra? ¿Cuál será, cuál será? The word is ironing board. Okay. La tabla para planchar. Ironing board. Very good, kids. We have here C, L, T, H, S, P, N, S, O, E, I. And the word is... Clothespins. Los ganchitos. Excellent, kids. Kids, it's time to practice. Es tiempo de practicar todo lo que hemos aprendido el día de hoy. Okay, kids? Entonces, van a repasar su vocabulario, okay? You have to check your vocabulary. It's time to practice. Good luck. 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 Gracias por ver el video